Bueno, bienvenidos a todos, ya empezamos lo que es ya la recta final de la WordCamp, ¿vale? Ya espero que hayáis merendado bien, ¿habéis merendado bien? Venid con fuerza, ¿vale? La charla que tenemos ahora, ¿vale? Un respetillo, por favor. Un respeto, Ñaki, ¿no? Bueno, la charla que viene ahora, para mí, es de las charlas que hacen falta más en las WordCamp, en los eventos, ¿vale? Yo me recuerdo la primera charla que vi de Ñaki, que fue en Torrelodones en 2023, y es la única que recuerdo, de todo 2023, ¿vale? Porque estas son las charlas… Tampoco es para ello, ¿eh? Que sí, que sí, Ñaki, que sí. Que sí, 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 pero que yo tengo que presentar. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y es la única charla que creo que recuerdo de todo 2023, y mira que he visto charlas, ¿vale? Porque estas son las charlas que te conciencian de verdad, ¿vale? Yo la sensibilidad nunca la había tenido en serio, hasta que conocí a Ñaki, y ya en Twitter, al menos, siempre pongo los ads, para que es lo que yo ponga, porque también sepa lo que es, ¿vale? Y yo os digo, esta charla es la que vais a recordar, ¿vale? De la WordCاب. Así que, bueno, Ñaki, todo tuyo. Hola, 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 ¿se oye? Vamos a hablar de los cabros de la ciudad con Wordpress. Porque me presento, porque me presenta un poco Paco, me presento un poco mejor. ¿Me oyes bien a mí? ¿Quién soy? Soy Iñaki. Últimamente tengo 30 años. Últimamente me he especializado en Moodle, en Wordpress, en la filial web y también en otros temas como podcast o teatro o novela. Mis normas de contacto son en Twitter, me gusta Mundo Mac, en Facebook, Iñaki Martín Chan, en Wordpress.org, me gusta Mundo Mac, en Mita, me gusta Mundo Mac, mi correo es invia.603rd.com o Iñaki Martín Chan. Ahora seguimos. Iñaki Martín Chan. Introducción. Por favor, ahora mismo, por favor, poned la piel de la persona ciega. Y entonces tenéis que cerrar los ojos hasta acabar la charla. Y después ya podéis abrir los ojos. Seguimos con la presentación. Iñaki Martín Chan. Y dice, vamos a explicaros lo que voy a tratar. Ahora de los cachas, que son los cachas en las webs, que es un cacha, qué tipo de webs podéis usar los cachas, luego qué ventajas tenemos los cachas, qué ventajas en la filial web, luego algunas prácticas, buenas prácticas para las cachas de la filial web, pero en Wordpress es una demo, una pregunta, una conclusión de los archivientos. Vamos con ello. ¿Y apóstico cinco, qué son los cachas en las webs? ¿Qué son los cachas? Los cachas son una forma de ser más, proteger a tu sitio web de los robots o spam. ¿Y qué es el spam? El spam es que un sitio web, cuando tienes un sitio web, son personas no deseadas o robots que te intentan acceder a poner cosas que no deben en tu sitio web. ¿Y apóstico seis, distintas cosas en las que se pueden usar los cachas? De distintas webs en las que puedes usar los cachas. Puedes usarlo, por ejemplo, en blogs, en tiendas online, en foros, en los comentarios de tu sitio, en distintos sitios. ¿Y apóstico siete, ¿cuántos de los cachas en las webs con Wordpress? Muchos de los cachas en las webs con Wordpress. Por ejemplo, puedes usarlo para la línea y la insensión de tu sitio web cuando creas una cuenta o cuando vas a recuperar la contraseña de la cuenta, o también cuando creas un comentario para que los comentarios no tengan enlaces de spam, pues en distintos sitios que puedes tener el tema de los cachas. ¿Y apóstico seis, ventajas al usar los cachas en el nivel de la accesibilidad? Ahora vamos a explicar sobre las ventajas de los cachas. Pues si los cachas son accesibles, puedes creer que hagas tu mejor marca a tu sitio web porque te deseas de lo del resto a hacer tus cachas más accesibles. Y luego también los cachas matemáticos o de números o de palabras son los más accesibles. ¿Y apóstico seis, ventajas al usar los cachas en la accesibilidad? No, las ventajas al usar los cachas y no usan los cachas de forma adecuada, que no son accesibles, pues por ejemplo, los cachas que solo usan los cachas de solo imagen, son accesibles. Luego, los cachas de solo audio tampoco son accesibles para las personas sordas. Luego, si usas cachas de audio imagen, estos son accesibles, pero si usas cachas de solo números matemáticos, no son accesibles para las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, porque no entiendes muy bien los números. Tienes que usar cachas de palabras. ¿Y apóstico diez, algunas buenas prácticas para los cachas de forma adecuada? Algunas buenas prácticas para los cachas de forma adecuada. Tienes que, por ejemplo, poner cachas de palabras, de números y también de audio. Los tres cachas serían accesibles. Eso sería para las buenas prácticas de adecuada. ¿Y apóstico algunos plugins de cachas para WordPress? Algunos plugins de cachas que os puedo explicar sobre WordPress, que se puede usar, por ejemplo, el plugin SimpleLoginCacha, el pluginCachaMonster, el pluginCachaBank, todo el plugin en cachas, el plugin en cachas, el plugin en cachas son los que yo recomiendo. Hay muchos más, si buscáis el representante de WordPress, porque en la palabra de cachas hay muchísimos, pero son los que más me gustan, los que más he probado. Ahora voy a enseñar un ejemplo del plugin SimpleLoginCacha. Para ello, vamos a ir a mi sitio web en local. Vamos a ir primero el plugin SimpleLoginCacha. Aquí lo estamos buscando. Vamos a instalar. Vale. Nos mandaremos, estamos bien, vamos a ir a la cosa. Vamos a ir primero el plugin. Parece que es activado, pero voy a ir a la página de plugins. Vamos a ir a la página de plugins. Este es el plugin que consiste en lo siguiente. Cuando salgamos del sitio web de WordPress, cuando nos vamos a salir, cuando queremos iniciar la sesión, nos va a pedir un código para iniciar la sesión. Vamos a ir a la página de plugins. Ya se va a salir. Y aquí hay que salir Que veis que pone un código de seguridad Vale, voy a ponerlo Ahora que veis todos los campos Vamos a meter este código para poder iniciar Y ya me ha dejado iniciar Para eso existe el plugin este de cacha Y ahora vamos con la siguiente diapositiva A ver, voy a explicar otro ejemplo Que se llama cacha Vamos a instalar primero Ahora vamos a buscarlo Aquí suele salir Ahí sale la más intro Y este es el primero que está saliendo Este es el primero que está saliendo Estamos instalando Espera un segundo Está instalado, le está activando Lo he activado bien Lo único que no me encarga la página La página de plugins Voy a ir manualmente Vamos a ir a la página de plugins instalados Vamos a ir al apartado Que hay distintos tipos de cacha Para que veáis Seleccionar un color Lo que tiene distintas órdenes del cacha Seleccionar un color Seleccionar un color Seleccionar un color Si lo encuentro, un segundo Hablando dos columnas Hablando dos columnas Configuración general Cien dos paquetes de imágenes Paquetes de imágenes No, yo creo que no he esperado Último botón Seleccionarlo Seleccionar un color Seleccionar un color Seleccionar un color Seleccionar Solicitan una función Arrita Contra el elemento Arrita Solicit Hablando dos columnas Como fila Vacío Columna uno Complementos Exactos Cortes Subscríbe Contra Fonji Contra Fonji Formulario MyChick Miñaf 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 Columna uno Columna dos Columna dos Columna dos Limitaremos Limitaremos Aquí el tipo de casca Yendo por las tablas Donalate te llevo una tabla Otra Electro de pantallas Aquí encuentro una tabla Que pone tipo de casca Acciones arritmicas Reconocimiento De reconocibles Acciones arritmicas Varios tipos Acciones arritmicas Te pones una suma de matemáticas Reconocimiento 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 Invisible Te pones un casca Que es invisible Que es solo para los Span Que es el robot de búsqueda Para las personas humanas No necesitas que utilizar Ningún tipo de casca Este es el más accesible De todos Ahora le damos a guardar Que está arriba Con el cabezado Nivel uno Le damos a uno Más de la mitad Ya que le he perdido Segundo ¿Tú buscarás el robot de Wallachander? Rebundo En 5 minutos, ¿qué pasa con el botón de guarda? En 5 minutos, ¿qué pasa con el botón de guarda? En 5 minutos, ¿qué pasa con el botón de guarda? En 5 minutos, ¿qué pasa con el botón de guarda? En 5 minutos, ¿qué pasa con el botón de guarda? Mira, aquí veis los dos, el que pone protegido por medio de casta y el otro que es el que hemos instalado antes. Entonces, el casta de web ahora es invisible. Entonces, esto quiere decir que no lo veis ni lo destruyó de nadie. El segundo que venís aquí yo con mis datos, otra vez. A ver, es activar el segundo, el plugin. el plugin de Google y Ancorti sin cacha para que veáis el otro como está funcionando. Ya vais a ver y a desactivar es que no me va a pedir ningún código ni nada. Vamos a salir y ahora lo que veis espero un segundo que voy a poner la cortina de pantalla para los temas de seguridad ya lo meto en la contraseña ya quito la cortina de pantalla y ahora veis que pone protegido por medio de su cacha entonces es un cacha invisible para el tema de reproducción para las personas humanas no tienes que meter nada. Ya le damos y ya le dije a preguer malos segundos y ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Pregunta, debate, pregunta ¿pensáis que la seguridad web está con los cachas y la seguridad web está reunida a nivel de los cachas o creéis que la seguridad web tiene más importancia sobre los cachas que la seguridad web entre los cachas y WordPress? ¿Qué pensáis? Bueno, os dejo para que accederéis esta pregunta. ¿Y após 15 enlaces de interés? Algunas enlaces de interés. Aquí pongo un enlace de interés de mi propio blog de un artículo que escribí hace tiempo sobre el tema de cacha y más plugins sobre cacha que podáis que los interesen. ¿Y após 15 enlaces de interés? ¿Y após 15 enlaces de interés? Ahora las conclusiones. Pensad que si usáis cacha si los usáis accesibles las podéis usar. Si no usáis cacha accesibles como números como hemos explicado en las anterior diapositivas es mejor que no los uséis porque es menos accesible vuestra página web. Y seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Y após 15 enlaces de interés? ¿Agradecimientos? Se le agradezco a los organizadores, ponentes, asistentes, patrocinadores para darme la oportunidad de agradecerle a la WorldCard Chiclana24 y espero que hagáis vuestras webs un poquito más accesibles entre todos y todas. Un saludo desde aquí. Gracias. Prueba directo, prueba directo. Prueba directo, prueba directo. Ahora sí. Ahora sí, sí, se oye. Que estaba apagado y yo no sé en ser de un micro por lo visto. Ahí, voy. Hola Iñaki, soy Antonio. Quería hacerte una pregunta. En tu opinión ¿cuáles son las mayores barreras de accesibilidad que has encontrado a la hora de utilizar WordPress? ¿Y cómo crees que podrían solucionarse? Hola, no se me oye. Hola, hola. Sí, 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 sí. Ah, pero está a mí, está presentido. Sí, se habla. Ah, pues yo he pedido que las barreras son, por ejemplo, el tema de estas dos cachas que algunas páginas no tienen bien implementadas, luego también temas de enlajes con textos bajíos, con textos mal puestos, los enlajes, luego también los formularios, temas de etiquetas de formularios que no tienen el campo asociado al formulario de cada campo de cada etiqueta del formulario, luego popás, ventanas emergentes y todo eso. Nada, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Venga, venga. Hostia, te va a hacer una pregunta, Mauri. Hola, Iñaki, soy Mauricio. Muy buenas. Te hago una pregunta. ¿Cómo ves el tema de los cachas en los sitios web de la administración pública? Bueno, por suerte te tengo que decir que... No sé que me hagas la pregunta en tema de la administración, pero le voy a bastante bien, porque tiene el cachas de palabras, yo creo que no está mal, la verdad. Claro, porque es de la administración, si no... Siempre, y piojir. ¿Acasas? A uno, no a todos. ¿Es la qué? ¿Es la qué? ¿Es la que? Ah. Yo os oigo presentamente, ¿eh? Podéis hablar. ¿Es la que os oigo presentamente? Sí. Y aparte de lo que has comentado de los cachas y demás y de lo que ha comentado el compañero de las ventanas emergentes y demás y de las etiquetas, en cuanto a... Echa de menos a lo mejor que las páginas web tengan algún tipo de funcionalidad en cuanto a sonidos o algún tipo de efecto o algo que os ayude a la hora de navegar por ellas? No, porque te comento, tenéis esto de pantalla y el propio lector ya tiene el propio sonido, entonces no hace falta tener el sonido. No es necesario en este caso. Al contrario, entorpece el sonido. Sí, ¿no? Sí, pues... Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mira, aquí viene otra. Hola, Iñaki, soy Jaime. Hola. Oye, a la hora de... en formularios, ¿vale? A la hora de... Sí. hacer más fuerte el hecho del anti-spam, ¿vale? Sí. ¿Usarías antes herramientas como una Gizmet o directamente tirarías por herramienta Captcha? No te estoy hablando de temas de accesibilidad, sino simplemente de... Por no... El tema plug-in, dices. Sí, sí. Por dejárselo más fácil al usuario. Hombre, yo utilizaría un plug-in de, vamos, un plug-in de Gizmet u otro distinto de tema de spam. Si más que nada, antes de poner un catch se pondría un plug-in de spam, mamá. O sea, que el Captcha lo dejarías como última opción, ¿no? Sí. Vale, genial. Gracias, tío. Gracias. Y gracias por la charla. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien se anima. Pues bueno, muchas gracias, Iñaki. Y pues aquí. Gracias.